Game of Thrones temporada 8, capítulo 2, resumido en 3 minutos Se cuestiona la presencia de Jaime Lannister, pero al final salta en su defensa Lady Brienne para que puedan confiar en él Después, Jaime tiene una conversación con Bran en la que éste se disculpa, pero esto a Bran no le importa y le dice que ya no es Bran Stark, sino que es otra cosa y básicamente necesita de su ayuda El capítulo avanza y seguimos con Jaime, quien le tira onda a Lady Brienne, pero no hay tiempo para hablar sobre buitreo, porque parece que Daenerys y Sansa se van a arreglar, pero al final no Porque parece que a Daenerys le chupa un huevo el futuro del norte Y seguimos con más encuentros, estos se encuentran y estos también y todos se abrazan, pero no hay tiempo para abrazos, porque hay que planear que carajo van a hacer en contra del Rey de la Noche Así que todos se reúnen, y en una de esas Bran tira la data de que lo pueden utilizar de señuelo porque el Rey de la Noche lo busca a él, porque es su memoria o algo así Mientras todos se preparan, estos se ponen a tomar algo, y en eso Lady Brienne es nombrada caballero de los Siete Reinos, porque parece que un caballero puede nombrar a otro Luego vemos que Sam entrega su espada, sí, la de su familia a este tipo, la cual por cierto es una espada de acero de Valyrio Ah, y Arya, al ver que se viene a la guerra, se mete con el pelado, para ya saben qué Con resultados sexuales Al final, Jon le confiesa a Daenerys la verdad, diciéndole quién es realmente, y Daenerys en vez de pensar en que se anduvo comiendo a su sobrino, le dice que él tiene derecho al trono al ser un Targaryen Pero no hay tiempo para pensar en esto, porque la cosa termina cuando vemos al ejército de la noche llegar a Winterfell Y este ha sido el resumen del capítulo 2 de la temporada 8 de Game of Thrones, espero que te haya gustado Y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, y que veas el resto de los resúmenes del canal, bye